Curiosidades y más presenta, Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran cara a cara en entrevista. Recientemente Elisa, la hija de Gabriel Soto y la actriz Geraldine Bazán hizo su debut en la telenovela Si nos dejan. Durante una entrevista que dio la adolescente acompañada de su mamá, nadie se esperaba que su papá también acudiría, con lo cual Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencontraron cara a cara en plena charla. Todo ocurrió cuando la joven actriz daba su primera entrevista para Despierta América en donde habló de su personaje Sofía a quien da vida en el melodrama. Elisa también compartió los consejos que sus papás le dieron para que tenga éxito en la actuación. La verdad estoy súper emocionada porque es mi primera entrevista y nunca he sido entrevistada antes sobre mi carrera. Mi mamá siempre me dijo respeta tu trabajo y el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas y ya. Sí me sirvió mucho, mi papá me dio más trucos con las cámaras, comentó Elisa. Geraldine Bazán estuvo acompañando a su hija detrás de cámaras pero no contaba con la sorpresa de que Gabriel Soto se presentaría para echarle porras a su primogénita. El actor se reunió con su hija y apareció a cuadro y lo que llamó la atención de los fans ante el reencuentro de Geraldine y Gabriel Soto fue la reacción que la actriz tuvo ante la llegada del prometido de Irina Baeva. En una de las tomas se pudo ver cuando Geraldine Bazán observó a Gabriel Soto llegar y luego sonrió. Gabriel Soto participó en la entrevista donde expresó su gran orgullo por su hija Elisa. Como padres lo más importante siempre es apoyar e impulsar a tus hijos en sus sueños. Creo que es algo que ella siempre quiso hacer, comentó el actor. Eso no fue todo ya que casi al final de la entrevista Geraldine Bazán también participó y le pidió a Lourdes que le deseara suerte a su hija. Fue en este momento cuando se pudo observar a Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos en la entrevista donde ambos acudieron a apoyar a su hija Elisa. Oye, dale su patada de la suerte Lourdes, es su primera entrevista, comentó Geraldine Bazán. La actriz en todo momento se mostró muy educada, con una sonrisa amable y tranquila. En el 2019, Geraldine Bazán y Gabriel Soto firmaron legalmente su divorcio en medio de una gran polémica porque el actor comenzó una relación con Irina Baeva. Sin embargo, dejando atrás sus problemas, los actores han demostrado que su prioridad son sus pequeñas hijas, Elisa y Miranda. ¿Y a ti qué te pareció el reencuentro de Geraldine Bazán y Gabriel Soto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!